Bueno señores, yo siempre he pensado que las fronteras fue un invento de unos cuantos poderosos que dijeron aquí está la mejor tierra, aquí están las cosas más productivas, vamos a coger entre nosotros lo que es mejor y vamos, como por ejemplo el apartheid en Sudáfrica. Ustedes recordarán, bueno la gente que ha leído lo que fue el apartheid en Sudáfrica, que una de las características de ese régimen era que los negros no podían tener tierras buenas. Ni tenían que educarse porque ellos, como estaba prohibido que ellos hicieran trabajos calificados, decían ¿y para qué educarlos? Es un dinero perdido, porque un negro nunca va a ocupar un puesto importante, nunca va, entonces ¿para qué? Esa era la lógica del apartheid. Y decía, un negro nada más tiene que cultivar la tierra de subsistencia, porque un negro no tiene derecho a más nada, no tiene derecho a superarse, nada, porque un negro era una cosa, según el apartheid. Aquí todavía hay mucha gente que piensan que los pobres son una cosa, a que hay mucha gente en este mundo con criterios de superioridad extremos. Pero ahora, ahora es que la frontera, que el problema de la frontera es más un mito que realidad. Es decir, en aquellos tiempos, por un problema de quizás, de una frontera que no es física, era mucho más fácil usted mantener segregados a los otros. Hoy día hay una interdependencia y de alguna manera es muy difícil mantener a rajatablas una frontera de tú no vienes, yo no, no, la cosa se pone más elástica. El señor Donald Trump no entiende de eso. Es como dice el presidente Obama de los Estados Unidos, es que él no entiende, es que él no sabe lo que es el mundo, él tiene poco conocimiento, pero no le interesa tampoco. Y cada día este señor comete una burrada más, una tras otra, tras otra, tras otra. Entonces, ese tipo que ustedes están viendo ahí, que ganó la candidatura presidencial por el Partido Republicano en los Estados Unidos con miras a las elecciones del 8 de noviembre, miren lo que hizo. Entonces, él estaba en un acto político y había una señora que tenía un bebé, seguidora de Trump, y cuando va, el niño se puso a llorar en el acto. Trump le ha dicho en un primer momento a la señora, ya estaba molesto, pero sacó de abajo y le dijo de manera afable, le dijo, no te preocupes por el bebé, amo a los bebés, escucho a un bebé llorar y me gusta, qué bebé, qué hermoso bebé, no te preocupes, no te preocupes. Pero a los dos minutos, el bebé siguió llorando y salió el verdadero Donald Trump y le dijo a la señora, mire, en realidad, solo estaba bromeando, puede llevarse a ese bebé de aquí, puede llevarse a ese bebé de aquí. Me parece que en realidad usted se ha creído que a mí me gusta que haya un bebé llorando aquí mientras yo hablo. Eso está bien, la gente no entiende, dice él, eso está bien, la gente no entiende, eso está bien. Y ordenó que sacaran a la señora con el bebé del acto, lo sacaron. ¿Qué ha pasado? Que ya las críticas contra Trump no son solo en Estados Unidos. El presidente francés, François Hollande, que es un individuo que también es un poco emotivo, está harto de Trump, ha dicho que Donald Trump hace cosas que a él lo ponen enfermo. Dice, algunos excesos producen revuelta en el estómago, especialmente cuando habla mal de un soldado, de la memoria de un soldado, dice François Hollande, que es el presidente francés. Entonces, él dice que el comentario que hizo Trump sobre el capitán Umayyum Khan, el soldado norteamericano que fue asesinado por una bomba en Irak en el 2004, que eso realmente da revuelta en el estómago. Entonces, ya miren por donde anda la cosa. Donald Trump no es el individuo que guarda ningún tipo de apariencia siquiera. Un individuo que es así, que es tan emotivo y tan arrogante. Imagínense ustedes con un tipo así presidiendo el país más poderoso de la tierra. Ayer veíamos al congresista Richard Hanna, que es congresista por Nueva York y que es republicano, diciendo que es el primero, dijo no, no, no podemos, este señor no puede ser presidente de los Estados Unidos. Yo soy republicano, pero yo voy a votar por Hillary, por los demócratas, y voy a buscar gente para los demócratas. Entonces, nosotros aquí todos los días somos testigos y nos hacemos eco de una de las cosas de Trump. Hay alguna gente que simpatiza con Donald Trump, que nos insulta y nos dice cosas. Y algunos dicen que a nosotros, ¿qué nos importa? Pues yo debo decir, señores, que cualquier ser humano responsable y que tenga la oportunidad de hacer comunicación tiene el deber primero de hacer que la gente sepa de esos desaguisados de este sujeto y de llamar a la conciencia de la gente, el mundo sería peor con un tipo así siendo el dueño de las armas, el dueño del poder, y particularmente en el caso nuestro, los hispanos, ya lo ha dicho Trump, al dominicano le ha llamado sucio, que el dominicano es un antihigiénico, a los mexicanos mafiosos, delincuentes, prostitutas, a los puertorriqueños, vagos, ladrones, ¿verdad? A todo el mundo Trump le ha repartido, a todo hispano, Trump le ha repartido insultos. Entonces, él está aspirando a ser presidente. Es decir, que si él, aspirando a conquistar a la gente, es así, y si ese hombre se sube en el Air Force One, si ese hombre se monta en el avión número uno de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y si ese hombre tiene bajo su poder el tablero para detonar la bomba atómica, bueno, señores, yo creo que esto no es juego, creo que no es juego, y los estadounidenses deben pensar esto, porque esa, nosotros no conocemos encuestas recientes, pero la última encuesta que conocíamos la semana pasada, tenía a Donald Trump por encima de Hillary, en tres puntos, la encuesta de CNN. Entonces, la verdad es que hay que preocuparse, hay que preocuparse, y nosotros, aunque estemos aquí, no podemos quedarnos con los brazos cruzados, y tenemos que llamar la atención y la conciencia de toda nuestra gente hispana, y este programa lo ve mucha gente hispana en Estados Unidos que no es dominicana, es decir, que este programa no solo lo ven dominicanos, sino muchos hispanos que son nacionalizados norteamericanos y que tienen derecho al voto. ¿Esa bestia no puede ser presidente de los Estados Unidos, señores? No, no puede. Gracias por acompañarnos. Les invitamos para mañana, que pensamos estar aquí en una nueva entrega de Su Jarabe. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!